Hola a todos, a otro video más de Observe, bueno, vamos a continuar con el último capítulo Hicimos conectados a este Que feo eres Ahora por fin he estado cara a cara con el asesino, casi no lo encuentro Respuesta, ok, esto no, no Esto yo lo examiné Esto yo lo examiné Su cuello me gusta el corte a sus víctimas Esto definitivamente es nuestro hombre Ya se ha examinado todo ¿Qué me queda? Bueno, esto Atrás, ¿hay algo? No parece Bueno, no sé qué ¿Qué más quieres que haga? ¿Puedo subir de alguna manera? ¿Qué me estoy dejando? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me queda? ¿Cables? ¿Qué quieres que haga? ¿Específicamente? las marcas de todo no sé qué externa el cuerpo por ciento de suerte deberían tener el cuerpo en boca de pistas si ya lo he hecho en cuenta al niño de la de sonado acaso después de esto va bien en esta pequeña refrigiera de juego que será esto si puedo agarrar algo esto se va a activar no ninguno ya está eso esto ya está me ha acabado de ir arriba no como salgo por aquí no 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 por acá por acá soy imbécil lo que me ha costado no funciona verdad pero es que es con la mano bueno es por aquí abajo es por aquí genial no 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 Ok ¿Qué hago? Específicamente No hay nada Por aquí Nada Nada Yo he venido por aquí Y nada, nada ¿Qué abajo? Es nunca tan simple ¿Este? No ¿Este? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algo acá? Ah Ya Ahí Tú Ahí A ver ahora No ¿Order? No No me deja Puedo hacer esto Pero quiero hacer esto Pero no me deja No hay nada Tiene que aclarar algo de aquí Ajá Ajá Eh Eh Tengo que buscar uno roto Verde 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 Recoge Fusil Recogido Ah No entiendo nada Ok Tampoco nada Vacío Completamente No puedo poner nada Ahí Tiene que haber algo Oh Oh Ah, ok, ok. No funciona, ok, es uno verde. Creo que era verde. Sí. Hay que esperar. Ok. Ok, 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 ok. Ahí. Esperamos. ¿Por qué? Ok. ¿Ya? Me piro de aquí. Ok. 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 Porque por acá vine. Ah, claro. Era por acá. Eh... Sí, era por acá. Ok. 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 ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Lo tengo que hacer? Ok. 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 Lo que tengo que hacer, pero lo que está preguntando, ¿Estoy muy fuerte? ¡Claro que estoy! ¡Eso es el cobrado Victor hablando de nuevo! ¡Claro hablar! ¡Ugly! ¡Human! ¡Words! ¡Susó mi nariz! ¡Nos puedo no los salir de nuevo! ¡No hay más! ¡Es hora de actuar! Estamos bien, ok Pero la neta se sigue viendo muy aborrosa, pero bueno Con un John Sautian Ballard, presidente del Valle de Roque Sobre el futuro de las modificaciones personalizadas y el miedo al cambio Lista de la compra Hola, he conseguido un nuevo cliente Al pavo le interesan los equipos de transmisión anteriores a la guerra Y tiene pasta para pagarlos No tienen que estar como nuevos, pero sí tienen que funcionar Esta es una lista de lo que busco Una antena, un receptor montado, dual, ok Industria grandote, no un modelo para consumidores Un chip de codificación, batería de fusión Todas las que puedas conseguir Cuento contigo, colega No las jodas, esta vez Último lote Víctor, las piezas que me enviaste la semana pasada estaban hechas una mierda Conseguí rescatar la antena Pero el receptor estaba jodidísimo Y el resto estaba más oxidado que los putos clavos del Titanic ¿De dónde coño lo has sacado? ¿Han estado escarbando en un puto vertedero? No hace falta que te diga que el cliente no va a pagar por esta basura He tenido que ofrecerle un descuento en mis productos premium Solo para poder seguir haciendo negocios con él Te la estás jugando mucho Mi peludo algo Vuelve a columpiarte así y tendrás que buscarte a otro vendedor Para vos, por favor Para, por favor Víctor, esta retocida farsa tiene que acabarse Mamá y papá están aterrorizados y no me extraña Una cosa es tu obsesión con funcionar genes Pero los paquetes que les has estado enviando Sea lo que sea, lo que creas que te hicieron Esto es demasiado cruel y extraño, Víctor No, Pip Eres mi hermano y te querré incluso si decides ponerte buenos o una tercera pierna Pero manden a papá y mamá al margen, por favor Si quieres que te acepten tal como eres Habla con ellos, ayúdales a entenderte Sé que no estás loco Sé que no estás loco Así que vuelve con tu familia, por favor No somos tan... No somos tus enemigos Espero recibir noticias tuyas pronto Anka ¿Esto se puede mover un poco más? No, no se puede Por favor Hola colega He leído tu mensaje Sinceramente no podía haberme pillado en peor momento Estos últimos meses han sido bastante duros Elisa vuelve a estar sin trabajo Y con una criatura en camino He tenido que hacer turnos dobles para poder ahorrar algo de pasta Además, queremos fusionar al bebé en cuanto llegue En otras palabras, lo siento, ahora no tengo tanto dinero No es que no confíe en ti Sé que me lo devolverías Pero no puedo ayudarte esta vez Espero que encuentres alguna solución Ánimo, Back Posata Tus padres no eran ricos He oído que se han mudado a un distrito de clase B ¿No puedes pedirles un préstamo a ellos? Voy a por vosotros Estimado señor El Shadar Genetic nos tristece profundamente Que los resultados de su terapia de fusión de genes No sean de su agrado B, G y A Contrata solo a los mejores expertos del sector Y emplea tecnología de última generación Para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes Sin embargo, aceptamos el derecho de nuestros pacientes A tener expectativas exageradamente altas Incluso cuando son objetivamente irreales Aunque no podemos proporcionarles estos datos concretos Sobre su tratamiento Nos gustaría recordarle que En los casos en los que usamos materiales genéticos De especies extinguidas En esta ocasión Canis lupus Nuestros expertos elaboran variedades únicas A partir de nuestro archivo genético Por desgracia, no podemos proporcionarle una lista de los especies Donantes confirmar ni desmentir si hemos usado una especie concreta en el procedimiento También nos gustaría recordarle que Toda la información que acabamos de darle estaba claramente indicada en el contrato Previo al procedimiento Por último, nos vemos obligados a informarle que De la manipulación maliciosa del ADN Es una acusación muy grave Que no debe hacerse a la ligera A no ser que se posean pruebas sólidas Que respalden dicha acusación Toda acusación contra Hecha de forma pública O en nuestra futura correspondencia Se considerará difamación Y nos obligará a tomar las medidas legales pertinentes A tratamente en el servicio de asistencia al paciente de BB Lo que sea Supongo que es él La pierna El brazo ¿Por qué? Bueno, ¿cómo vamos a dejarlo ahí? Bueno, vamos por 21 minutos Vamos a dejarlo por aquí Espero les haya gustado Si se hagan un like, comentario Si no se hagan un like, no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video